No nos esperábamos este día, así que lo estamos disfrutando muchísimo. Veo mucha gente trabajando, ex presidentes comunales también, haciendo algodón de azúcar. ¿Qué pasa que nunca alcanza? La verdad es que acá la plaza tiene esta convocatoria, los niños se acercan siempre para buscar el copo de azúcar, la chocolatada, el jugo. Y lo hacemos nosotros, que este día trabajamos para la... En realidad todos los días, pero este puntualmente también lo hacemos pensando en todos los que se acercan a la plaza 27 de septiembre. Todo arrancó esta mañana con el acto. Otro tiempo estaba un poco más nublado, pero contanos un poquito de las sensaciones y hubo un momento bastante emotivo con los chicos de la escuela. Sí, el acto fue hoy a la mañana, a las 10 de la mañana también. Desde la escuela hicimos el desfile hasta la plaza, que fue muy emotivo porque muchas personas también recordaban viejas épocas. Hacía el 2018 que no hacíamos el acto de esa manera, por otra, por una cosa u otra. Y después acá en la plaza 27 de septiembre, con los chicos de la escuela primaria y del jardín de infantes cantando una canción muy hermosa, muy emotiva. Así que la verdad que fue un acto muy lindo y vuelvo a repetir, muy emotivo también. Bueno Florencia, hoy es un día patrio, vemos ahí la escarapela y estamos también muy cerquita de las elecciones. ¿Qué conclusión o qué mensaje das desde el lado de los políticos hacia la gente? En este caso a tu comunidad que es San Carlos Sur. Como lo dije hoy a la mañana, yo estoy convencida que podemos tener el país y la provincia que nos merecemos, que nosotros somos responsables también de guiar el destino de nuestro país, de nuestra localidad, que lo hacemos incluso en pequeñas acciones, cuando vamos a trabajar, cuando estudiamos, cuando pensamos en el otro, cuando ejercemos nuestra libertad, respetando la libertad de los demás también, siendo honestos y que creo que juntos, cuando tenemos un objetivo en común y dejamos de lado las diferencias, siempre mirando hacia adelante, pero no olvidarnos del pasado para no volver a cometer los mismos errores, podemos tener ese país que nos merecemos y por el que tanto nos esforzamos por tener día a día y el que anhelamos para nuestros hijos. Así que nosotros estamos trabajando para eso, para seguir construyendo el pueblo que queremos.